Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Of course, what happened here? Perdón, ya me contagié. Jamás imaginé que una ciudad llena de mexicanos y con tantas tradiciones latinas, ellos prefieran speak English. Oh my God! ¡Oh my God! Esa gigantesca veladora con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tiene una altura de 40 pies y muchos de los creyentes que llegan hasta este altar le hacen sus peticiones a la guadalupana en inglés. ¿Es español? Un poquito, señor. Es muy normal ver personas con apellidos como Pérez, Martínez o Fernández que entienden pero no hablan ni papa de español. ¿Me puedo explicar en español? No, pero ¿de dónde estás? ¿De México, verdad? No, 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 no. ¿Pero tu papá es de México? No. ¿No? ¿No? ¿No eres 100% americano? No, no. ¿No eres mexicano en tu blood? Tal vez hace 30, 40, 50 años. A long time ago con mi abuelo, probablemente. ¿Pero no hablas español? No, no hablas mucho. ¿Nada? No, un poquito. Un poquito que con falta de práctica se convierte en nada. ¿Cómo te llamas? Annabel. ¿Y tu apellido? Salazar. Annabel Salazar. O Annabel Salazar. Annabel Salazar. ¿Hablas español? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde son tus padres? ¿De qué parte? ¿Son mexicanos, no? ¿De qué parte de México? Mi padre es de México y mi mamá es de aquí. Tienen lo mejor de dos mundos, pero en un solo idioma. ¿Quién habla español, por favor? ¡Español! Tras mi llamado apareció Pablo, un famoso y divertido personaje de la zona del río. Yo soy de San Antonio, Texas. Sí. ¿Y qué prefieres, hablar más inglés o español? Yo me gusta mixearlo. Ah, eres un DJ del idioma. Ya sabes. ¿Y cómo se mixa el español con el inglés? Pues como aquí estoy en el Riverwalk, aquí en San Antonio, Texas, y a mí me gusta trabajar aquí en el río, así porque, tú sabes, la gente está muy buena. Because I like it. Because I like it. Y todo. That's how you do it. You mix it, Spanish and English. You know what I mean? Todo depende de los comensales. A Pablo le va bien con el taco y con la hamburguesa. No le gustan porque es que no lo saben, por eso. Nunca les enseñaron cómo hablarlo. Y pues no saben cómo hablar español. ¿Y tú sí lo hablas bien? Y yo sí lo hablo bien, bueno, bien y correcto. Buenos días. Hola. Del Boulevard del Río fui en busca del mariachi Campanas de América. No tenía idea dónde estaban, pero mi mochila sí. ¡Qué bien! ¿Mariachis en una base aérea? ¡Qué bien! Tony, ¿cómo estás? Bienvenido a San Antonio a Lachlan Air Force Base, aquí a esta presentación muy especial con Campanas de América. El mariachi ganador de dos Grammy amenizaba la ceremonia de retiro de uno de los nuestros, el teniente coronel Marco Antonio Sánchez, oriundo de San Antonio. En la fiesta conocimos a cada uno de los integrantes de Campanas de América y muy pocos hablan español. ¿Habla español? No. ¿Por qué no? Lo sé, necesito aprenderlo. Lo pongo. ¿Cuál es tu último nombre? García. García. Se siente, pues, la gente se siente como medios, este, tímidos y no impulsan tanto que hablen el español. Así es que el inglés es lo que se preocupa más aquí. ¿Se siente cómodo hablando español o se hace difícil? No, no, no. Aquí hablan los dos, porque aquí hay español, aquí hay inglés, pero también hay pocho y spanglish, y hay un poquito de todo aquí. Y aunque hable en spanglish, en español, le han cantado a varios presidentes de Estados Unidos. Seguramente eso vendrá pronto y con Obama podrán hablar en español. Por el momento, yo me voy con mi inglés y mi mochila a otro lado. ¡Primer impacto! Tony, nos vemos. Espero que nos vea muy pronto. Si no conocen esta ciudad, deberían ponerla en su lista. Como vieron en el reportaje, son muy hospitalarios y demuestran que tanto en inglés como en español, you don't mess with Texas. Continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias!